La riqueza se despliega por la cara El bienestar empieza un veto tuyo La impotencia engendra violencia Una frontera frena la oportunidad En Mexicali empieza el veto Al otro lado, en Gordán de Están En Mexicali solo los ricos Son los que pueden pasar con libertad Y en Tijuana empieza el veto Al otro lado, en Gordán de Están Es positivo tu necesidad Si intentas cruzar, te van a disparar Y en USA, buscándote la vida ¿Cuántas veces te van a pisotear? Tu familia, viviendo en la miseria Preguntándote si sigues vivo o vuelto En el paso empieza el veto Al otro lado, en Gordán de Están En el paso solo los ricos Son los que pueden pasar con libertad Y en Tijuana, Juárez Empieza el veto Al otro lado, en Gordán de Están Es tu objetivo, tu necesidad Si intentas cruzar, te van a disparar Súper de calor, barato de café Cocaína más barata Las usos de aquí, a divertir se van Súper de calor, barato de café Cocaína más barata Las usos de aquí, a divertir se van Súper de calor, barato de café Supermercado, barato de café Cocaína más barata Las usos de aquí, a divertir se van ¡Súper de calor! Salgo a la calle para no pensar Pocas cosas me hacen reaccionar Porque me ahogo en esta realidad Porque me agobia la necesidad Salgo a la calle para no pensar Pocas cosas me hacen reaccionar Porque me ahogo en esta realidad Porque me agobia la necesidad De saber que algo va a cambiar Que no todos los días van a ser igual Los resistes a la rutina de esta mierda de vida Necesito saber que algo va a explotar Porque tengo la necesidad Porque tengo la necesidad Voy peleando, voy peleando, voy peleando, voy peleando Machacados por el trabajo Reducidos por el Estado Reducidos por el Estado Controladores por todos lados Defendiendo sin norma social De esta falsa democracia Esta falsa democracia Porque tengo la necesidad Necesito saber que algo voy a cambiar Me ahogo viviendo sin sentido Este sistema no me deja avanzar Me corriendo día a día Esta ciudad intentando escapar del camino marcado Voy peleando, peleando Voy peleando, peleando Con un parque de piedras Con un parque de piedras En la Arabic Aquí, la única cosa volvemos Esas tiradas Un parque de piedras Persona en la discussión No me han hino Machacados por el trabajo Reducidos por el Estado Controladores por todos lados Defendiendo su norma social Esta falsa democracia Esta falsa democracia Salvo a la calle para no pensar Pocas cosas me hacen reaccionar ¿Por qué me hago en esta realidad? Porque me hago bien la necesidad De saber que algo va a cambiar Que no todos los días van a ser igual No necesito saber un final de esta mierda de vida Necesito saber que algo va a explotar Algo va a explotar Algo va a explotar en la escura 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 Algo va a explotar Algo va a explotar ¡Gracias! 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 Saliendo de tu casa, estar en cualquier lugar No te das cuenta, no lo puedes evitar Te tienes controlado, sabes mucho más Distrosionando tu realidad Por organizarte te van a llamar Terrorista de baja intensidad Lo llaman terrorismo, al contrasistema Felicidad, estás en la lista Felicidad, estás en la lista Felicidad, estás en la lista Lo llaman terroristas Te deshacer con mi mirada sobre ti La no violencia, al que pretende engañar Mira que tu vida está, mi criada Saliendo de tu casa, estar en cualquier lugar No te das cuenta, no lo puedes evitar Te tienes controlado, sabes mucho más Distrosionando tu realidad Por organizarte te van a llamar Terrorista de baja intensidad Lo llaman terrorismo, al contrasistema de mierda Felicidad, estás en la lista Felicidad, estás en la lista Se deshacer con mi mirada sobre ti La no violencia, al que pretende engañar Mira que tu vida está, mi criada Mira que tu vida está, mi criada Si no me imaginas, me lo conmigo Mira que tu vida está, mi corazón para ti Esperanza, la muerte, espera, sonrisa la cara Cientos de hombres desnudos se alinean Silencia absoluta, te mide, le rodea Ciento el alarma, sapo, sin virales, hasta algo invisible Le dices verdades No crees que, no crees que, no crees que más Tampo de ser miniatamente, dios de sueños Tú resistes y esperas tu fuertes No crees que, no crees que, no crees que más Tampo de ser miniatamente, dios de sueños Sonrisa, espiadas No crees que, no crees que, no crees que más Tampo de ser miniatamente, dios de sueños Tú resistes y esperas tu fuertes No crees que, no crees que, no crees que más Tampo de ser miniatamente, dios de sueños Tampo de ser miniatamente, dios de sueños Sonrisa, espiadas Tampo de ser miniatamente, dios de sueños 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 Gracias por ver el video 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 ¡Viva el anís! ¡Viva el mal! ¡Viva el capital!